Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto cambiará la vida a miles de personas, pero especialmente de aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Disponen ustedes de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. Solo tienen que llamar al teléfono 90730122 a explicar su caso y ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. Otra concesión que le hace Pedro Sánchez a los separatistas es ayudarles a eliminar la presencia de la Policía Nacional en Cataluña. El gobierno había destinado una partida de los presupuestos a mejorar las condiciones de la Jefatura Superior de Policía de la Vía Lalletana de Barcelona. Se trata de esa comisaría que los radicales rodean y atacan en sus manifestaciones y que los dirigentes separatistas quieren desmantelar para convertirla en un museo de la represión antifranquista. Y convertir esa jefatura de policía en un museo de la memoria de la represión antifranquista que, como digo, es lo que pidió el gobierno de la Generalitat en su momento. El propio Gabriel Rufián reconoció que Pedro Sánchez ha aceptado hacerles esa confesión a cambio de su voto. El dinero para su rehabilitación ha sido eliminado. Olvídense. No se hará. Esquerra Republicana ha conseguido nuestra partida. Se elimine, no se haga. Nosotros consideramos que Vía Lalletana, como centro de tortura que fue hasta hace muy poquito, empezando desde los primeros inicios del franquismo, consideramos que Vía Lalletana debería convertirse en un museo de la memoria, en un museo del recuerdo, aquellas torturas. Iniciaremos, intentaré iniciar los trabajos para que esto sea así, pero de momento esa partida de mejora de esa comisaría será eliminada. Esta nueva ofensa a la policía viene a sumarse a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana promovida por PSOE y Podemos y que deja a los agentes del orden a merced de los violentos en las manifestaciones. El nuevo texto permitirá las manifestaciones y protestas que se generen de manera teóricamente espontánea. No hará falta comunicarlas a la delegación de gobierno. Se contempla la posibilidad de aplicar multas en función del poder adquisitivo del sancionado. Se restringirá el material antidisturbios, lo que puede dejar indefensos a los policías frente a los alborotadores. Se cuestionará la veracidad del atestado policial. Se reducirá a dos horas en lugar de seis la permanencia en comisaría para ser identificado. Se limitarán los cacheos y registros personales y se suprimirá la prohibición de toma y difusión de imágenes de los agentes en las manifestaciones y operativos. Cualquiera podrá fotografiar o grabar en vídeo a los policías, lo que cuestionará su seguridad y permitirá mostrarles en actitudes que parezcan negativas sin que se vea la provocación previa o los motivos de su actuación. Para mostrar el rechazo a estas nuevas normas, todos los sindicatos policiales se manifestarán el próximo sábado en Madrid. Bajo el lema No a la inseguridad ciudadana, la protesta se iniciará a las once y media de la mañana en la Puerta del Sol. En declaraciones a los intocables, el subinspector Alfredo Perdiguero, portavoz de Alternativa Sindical de Policía, mostraba su extrañeza ante el hecho de que el Gobierno legisle dejando indefensos a los agentes y a los ciudadanos frente a los violentos y que lo haga sin consultar a los expertos en seguridad. Pelearemos y pelearemos por todo lo que haya que hacer, presentaremos conjuntamente todos los cuerpos de seguridad unas propuestas para, ya digo, modificar la ley del 2015 o hacer una nueva, te quiero decir, no hacer una nueva, no importa, con esos puntos en los cuales se vea desde el punto de vista profesional y desde luego dejar de la una vez más la politización de las leyes o de la policía, porque desde luego esta, que la hemos calificado los policías de inseguridad ciudadana, fíjate cómo será, aparte de los puntos que tú has querido sacar. Tenemos comunicación con nuestro analista Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal estáis? Bueno, parece mentira que nuestro Gobierno legisle a favor de los violentos, de los alborotadores y de los delincuentes y en contra de la policía y de la seguridad ciudadana, ¿no le parece? Bueno, sí, me parece que lo que dices es exacto y es exactamente, bueno, que corresponde a la realidad, pero a mí me late, Javier, que este asunto es una forma de resarcirse por parte de Podemos. Acuérdate que el caso de Alberto Rodríguez, que fue condenado por el Tribunal Supremo por golpear a un policía, ¿no? ¿Te acuerdas? En una manifestación de Canarias. También creo que es, hombre, Isa Serra, ¿te acuerdas? De la formación morada, por un hecho similar. Así es, don Pablo. Además, recuerde que en el caso de Alberto Rodríguez fue condenado utilizando el testimonio de un policía y desde Podemos ponían en duda la seguridad de que realmente fuera él el culpable, argumentando que por qué se iban a creer la declaración del policía. Por eso en esta nueva ley se resta credibilidad al atestado policial. Efectivamente, y no solamente eso, sino que además creo que las leyes corresponden a una extralimitación de funciones de quien gobierna. Es decir, esto es legislar prácticamente por decreto, darle un poder omnímodo. Al presidente del gobierno me parece que es la consolidación de la dictadura que tenemos, de la dictadura izquierdista que tenemos. ¿Qué tal, por ejemplo, la requisa temporal de todo tipo de bienes? ¿Qué tal, por ejemplo, la intervención u ocupación transitoria de los bienes que sean necesarios? O la suspensión de actividades por decreto. Es decir, lo que diga el gobernante va a misa. Es que es absolutamente increíble. Pero esto lo que nos está demostrando es que cada vez este gobierno se radicaliza más y más y va hacia una dictadura, pero en toda la forma. Eso es la lectura que tengo del asunto. Los policías, don Pablo, son servidores públicos. Actúan con profesionalidad y siempre con respeto a las leyes, incluso cuando el trabajo encomendado no les gusta. Todos recordamos como policías y guardias civiles custodiaron la mansión de Pablo Iglesias garantizando su seguridad a pesar de que el entonces vicepresidente del gobierno les odiaba y celebraba cuando les pateaban la cabeza. Teniendo en cuenta que son servidores públicos que cumplen siempre con su obligación y con respeto a la ley, ¿no sería mejor dotarles de medios para que hicieran su trabajo en condiciones? Efectivamente. A mí me parece. Acuérdate también que inclusive defendían que nadie pudiera pasar por enfrente de la casa del Podemita de esta iglesia. De manera pues que ellos estaban cumpliendo estrictamente con sus obligaciones legales y jurídicas también porque obedecían las órdenes de los altos mandos. De manera pues que esto es como una especie de leyes de negros, pero a la inversa. Acuérdate de los excesos policiales en los Estados Unidos, pero ahora lo que vamos a tener son los excesos civiles a los policías, porque recuerda también que las agresiones a la policía han aumentado creo que un 40 por ciento en los últimos tiempos. De manera pues que esta gente va a estar sujeta a todo tipo de depredaciones y a todo tipo de acusaciones falsas y de inseguridad jurídica, que eso es a lo que corresponde a la ley. ¿Por qué la izquierda tiene históricamente este error de fabricación de considerar siempre que la policía es su enemigo? ¿Solamente acepta policías sectarias y políticas como en Cuba y Venezuela? Bueno, en efecto, mira, porque realmente la policía es su enemigo porque la policía es el enemigo de todo delincuente y esta gente lo que hace es delinquir. Es que tienen una fascinación extraordinaria por delinquir, por agredir, por mentir, inclusive por prevaricar a aquellos jueces encargados de la más alta administración de justicia. Es que lo estamos viendo, ¿no? En que inclusive la justicia se ha politizado de tal manera, pero todo esto es consecuencia del régimen que tenemos, que está imponiendo ese patrón, esa conducta a la vida ciudadana y a las instituciones públicas. De manera pues que a mí no me extraña que este gobierno que se está radicalizando de una manera extraordinaria, pues nos está imponiendo de paso una dictadura cada vez, que cada vez nos oprime muchísimo más. Pues ya lo sabe don Pablo, el próximo sábado, día 27 a las 11 y media de mañana en la Puerta del Sol. Yo pienso estar ahí y muchos españoles de bien querrán arropar a sus policías y a sus guardias civiles. Así es, así es. Defendamos la policía, que es la única seguridad realmente que tenemos los ciudadanos de bien. Son nuestros ángeles custodios y garantizan la seguridad de nuestras calles. Don Pablo Victoria, muchas gracias por habernos acompañado en los intocables. Un saludo, hasta luego. Raad, ¿qué opina usted? Pues yo creo que los policías y la y los policías y la Guardia Civil no son de otro planeta, son españoles, son ciudadanos, son nuestros amigos, son nuestros vecinos, nuestros familiares y esta gente está haciendo su trabajo y quieren defender el país, quieren poner orden en este país. La policía no son ni de derecha ni de izquierda, intentan ser neutrales, intentan poner órdenes. Yo trabajo con la policía, mis amigos, la gran mayoría de los policías son amigos míos y son gente magnífica. Ellos catan órdenes y intentan poner orden en las manifestaciones. Es verdad que este es un estado democrático y todos los ciudadanos tienen el derecho de manifestar y de defender sus intereses y sus derechos. Pero a mí lo que más me fastidia cuando dicen, pues es que la policía está atacando a los obreros. Vale, los obreros y esta gente tienen el derecho de manifestarse, pero lo que no tienen el derecho es quemar coches, saquear, atacar cajeros de banco y gente a hacer daño. Encima, esta gente tirando piedras a la policía. La policía tiene que defenderse y tiene que poner órdenes en estas manifestaciones. Lo que no pueden hacer es mirar a esta gente y están quemando coches y están haciendo daño a los varios obreros y la gente que no tienen ninguna culpa. Eso es lo que hace la policía. Pues hay que defender la policía también. Son gente que están trabajando y son funcionarios que están trabajando también y son obreros también. Don Roberto. Bueno, vamos a ver. La verdad es que esto, bueno, esto es un déjà vu. Porque la gente tiene una tendencia muy grande, sobre todo en España, a desconocer el pasado. Esto ya ha sucedido. Es decir, señoras y señores, en febrero del año 1936, cuando los socialistas apoyados por los separatistas catalanes y vascos ganan fraudulentamente unas elecciones municipales y se hacen con el poder, quitando a la derecha, de ahí, completamente, hacen una cosa muy parecida. No exactamente igual, porque ahora, a pesar de todo, estamos en Europa, hay que guardar más las formas, etc. Pero, básicamente, hacen lo mismo. Desautorizan completamente a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil en particular, pero también a las fuerzas del orden. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede, entonces, no es lo que la gente se cree que va a suceder ahora. Porque la gente lo interpreta que cuando haya manifestaciones que la policía tiene que actuar con sumo cuidado, de una manera exquisita, con los violentos, etc. No, 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 no es eso lo que sucede. Lo que sucedió entonces, y tomen ustedes nota y leanse ustedes la historia, leanse ustedes la historia. Lo que sucedió, entonces, es que se empezaron a proliferar los, bueno, por supuesto, las huelgas y todo lo demás, que se multiplicaron extraordinariamente. Bueno, no se podía hacer nada contra los piquetes violentos ni contra nada. Pero es que no era solo eso. Porque es que ahora dicen que esto es contra la policía. No, esto es contra la gente de bien. Esto es contra usted, que me está escuchando, contra sus hijos, contra sus hijas. Esto es contra usted. Y, por tanto, si no está usted en la manifestación, estará muy equivocado. Pero a lo que voy. ¿Qué es lo que sucede cuando una ley muy parecida a esta, una se toma por parte de los socialistas apoyados por separatistas vascos y catalanes? Pues que se empiezan los saltos a viviendas, aparte de las huelgas, aparte de las manifestaciones, atacan a la gente en la calle. En aquel entonces había muy pocos coches, pero los coches los paraban en las carreteras y les asaltaban y les obligaban a pagar dinero, etcétera, etcétera. Y había un completo y total desorden que acaba el 18 de julio, porque eso ya no era tolerable. Quema de iglesias, etcétera. Ahora no van a quemar las iglesias. Pero bueno, ya nos han dicho, ya nos han dicho, y quiero, sí, quiero dedicar un momento a esto, porque me parece vomitivo lo que acabo de escuchar de estos sectarios separatistas enemigos de España sobre la vía Lalletana, que no solo la quieren cerrar, sino que quieren hacer un museo de las supuestas torturas de Franco. Pero qué cachondeo es este. Y qué me decís, sectarios separatistas, qué me decís del presidente de la Generalitat, Luis Companys, al cual, al cual lo relata Julián Zugazagoitia, socialista, ministro socialista, en su gran obra Guerra y Vicitudio de los Españoles, cuando le contaba que él había exterminado a todos los... Mientras se comía un bocadillo de chorizo, este miserable de Luis Companys, un criminal y un genocida, se jactaban de haber exterminado a todos los curas frailes y monjas de Cataluña, que ahora les laven el culo a los separatistas, que uno piensa que... Bueno, no piensa nada. Bien, eso por un lado. Y luego, qué me decís, pedazo de miserables separatistas enemigos de España, de las decenas de checas donde se torturaba y se asesinaba durante tres años de verdad en Cataluña. ¿Saben ustedes cuánta gente fue asesinada durante los tres años que se mantuvo la Generalitat al mando, del tema en Cataluña? Tres veces más de lo que fusiló Franco después. Totalmente, que fueron juzgados y condenados, mejor dicho, condenados a muerte, porque luego al final uno de cada diez lo condenaron a cadena perpetua y al cabo de cinco años estaba en la calle. Es decir, es de vergüenza. Por lo tanto, resumo, lo que va a hacer el gobierno ahora mismo no es más que un corta y pega puesto al día a lo que es lo que se... Bueno, que estamos en la Unión Europea y hay cosas que entonces se hicieron y ahora no pueden hacer. Es exactamente lo mismo que se hizo a partir de febrero del 36. Que el desorden, a pesar de todo, va a ser brutal. Y como decían hace un momento, es que van por un camino claramente revolucionario, de un socialismo revolucionario. Y no sé a dónde nos va a llevar esto. Yo lo único que espero, no he podido decirlo antes, pero lo digo ahora, aunque sea fuera de... Que el gobierno de Sánchez acabe porque España suspenda pagos. ¿Cómo puede suspender pagos España? Si el señor Olaf Scholz, que ya les he dicho, el nuevo sustituto de Merkel, cumple lo que ha dicho, que a partir de finales del año que viene cada palo se aguanta su vela y el Banco Central Europeo va a dejar de dar dinero gratis. España, que necesita 100.000 millones de euros cada año gratis, se tamore, porque desde hace tres años la banca internacional no nos da un duro. A partir de ese momento España suspendería pagos. Pues ahí queda dicho. Efectivamente, ya lo había dicho antes y ahí queda repetido. Señor Garrido. Se preguntaba Roberto Centeno en un momento de su intervención, no se preguntaba, animaba a ir a la manifestación. Y en este punto yo quería dar información, más que opinión, sobre qué partidos políticos van a ir y si sus líderes o no van a apoyar la manifestación. Por favor. A día de hoy, a este momento, está claro que Santiago Abascal y una amplia representación de Vox va a acudir a esta manifestación. Ciudadanos parece que va a acudir, pero no tienen claro si su máxima dirigente, Inés Arrimadas, va a estar presente. Y por parte del Partido Popular, sí que Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que va a estar, si bien Pablo Casado parece ser que tampoco irá a la manifestación. De todos modos, tanto PP como Ciudadanos como Vox han mostrado su apoyo a esta manifestación porque están a favor de la defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en contra de la violencia que puede inundar las calles esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Efectivamente, una cosa muy importante, que esta manifestación es neutral. Sí, sí, sí. Estos tres partidos han mostrado su apoyo a la manifestación, que no ha sido convocada por ningún partido político. Es convocada por todos los sindicatos policiales, tanto de una tendencia como de otras, tanto los más de la derecha como más de la izquierda, tanto de policías nacionales como autonómicas. Todas las asociaciones y sindicatos policiales y de la Guardia Civil se han unido en esta manifestación en defensa de los ciudadanos y de la seguridad de nuestras calles. Yo creo que sí que era relevante como información... Sí, sí. Lo que es relevante es que partidos pretendidamente democráticos, como el Partido Socialista, no se sume a esta manifestación de apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la defensa y seguridad de los ciudadanos. Efectivamente, es muy relevante lo que usted acaba de apuntar. ¿Qué partidos sí apoyan a nuestras fuerzas y cuerpos? Y yo lanzaría la pregunta. En una manifestación tan relevante como es posible que el líder nacional del Partido Popular, supuestamente tan relevante y tan motivada, el líder del Partido Popular, a nivel nacional, no vaya a acudir. Pues lo ignoro, pero es muy importante que el partido haya mostrado su apoyo. Porque es un cobarde. Pero, señores, que me es igual que vaya o no vaya, el PP ha mostrado su apoyo igual que Vox y que Ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso sí que va. Bueno, pues ella sí que va a estar. Sí que va. Pero es curioso que no vaya la gente del Partido Socialista. Bueno, sería Javier la primera vez que un partido de gobierno se manifiesta contra el gobierno. Porque Podemos muchas veces se manifiesta en contra de su propio gobierno. Lo hemos visto mil veces. O sea que verá usted que era factible. Es verdad. Pero sería la primera vez en España que el PSOE o el PP se manifestara en contra de su propio gobierno. Don Rubén. Bien. Este señor que acaba de hablar aquí, en Pisarelo, es un peronista concejal de Colau en su tiempo que arrancaba la bandera de España del balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Correcto. Esas imágenes de arrancando la bandera las hemos puesto en este programa porque se le veía clarísimamente. De las manos de Alberto Fernández Díaz. Alberto Fernández Díaz tratando de mantener la bandera española en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Ese es el problema. El odio a España de una serie de personas como este señor que hablaba ahí, que es el señor Pisarelo. Bien. Yo ahora mismo, esta mañana leía el titular del periódico de Cataluña que dice es que Marlaska está así como preocupado porque hay una espiral de politización dentro de la policía española. Esto es mentira. Esto es mentira. El que ha politizado la policía española es el señor Marlaska. Tanto es así que hasta hace unos días yo tenía que preguntar a amigos policías nacionales si esta noticia de que el Ministerio del Interior se gasta un millón de euros, un millón de euros en iluminar edificios de la Policía Nacional de Morado era verdad. Porque yo me creía que era un fake, que era un bulo. Porque me parecía impensable e imposible que se pueda politizar la policía española de esta manera gastando una enorme cantidad de dinero para simplemente iluminar de Morado comisarías y jefaturas de policía provinciales. Entonces, policías nacionales me confirmaban que esta noticia es verdad. Es Marlaska el que todo lo ha ensuciado, el que ha politizado la policía española y también la Guardia Civil con una serie de decisiones como el cese ilegal de Pérez de los Cobos. Entonces, todo ese conjunto de decisiones, desde el cese de Pérez de los Cobos hasta utilizar la Policía Nacional para hacer política, son las que han politizado la policía española y hace que todos los sindicatos de todo el arco estén muy preocupados por el futuro de unas posibles reformas que debilitan la fuerza de intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Que tienen una enorme carencia de medios, que no les facilitan chalecos, que tienen falta de munición incluso para hacer simplemente prácticas de tiro, que tienen una falta de renovación en los vehículos de patrulla, que tienen falta de modernización de los equipos informáticos. Y así, otros tantos ejemplos de la policía en las ciudades y de la Guardia Civil, como decía al principio del programa, en la España vaciada y abandonada, que también se encuentra abandonada para hacer su trabajo en los pueblos de España y con un terrible abandono de las casas cuartel, en muchas de ellas que se han cerrado y se han abandonado, además de todo el abandono que hay en algunas regiones de España. Entonces, todos esos problemas y toda esa politización es la que hace y por lo que hay que apoyar esta protesta, esta manifestación, dentro del derecho que tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil a participar políticamente. Tenga usted en cuenta que los que vayamos a esta manifestación estamos apoyando a nuestros policías, a nuestros ciudades civiles, pero también estamos defendiendo nuestra propia seguridad, la de los ciudadanos. Porque ellos no son más que los ángeles custodios que garantizan esa seguridad de nuestras calles, seguridad de la que nosotros disfrutamos como ciudadanos gracias a la presencia de nuestra Policía Democrática. Así es. Y que además tenemos una de las mejores policías del mundo, que tiene una excelente formación con estos recursos limitados y que hacen en líneas generales un muy buen trabajo. Y que cobran menos que los archañas y que los bosos de su cuadra. Cosa que también hay que decir y que precisamente, que antes José María hablaba de Feijó, pues Feijó ha votado con su abstención, con todo el grupo parlamentario, haciendo que ni un solo diputado del Parlamento de Galicia, ni un solo diputado del Parlamento de Galicia, se oponga a la expulsión de la Guardia Civil de Galicia. Cosa que me parece gravísimo, gravísimo. Hay que garantizar la presencia de la Guardia Civil en todos los pueblos de España y de la Policía Nacional con infraestructura y con recursos en todo el territorio nacional, incluida por supuesto Navarra, Cataluña y País. Y fíjese qué miserable decisión de Esquerra Republicana, que una partida de dinero para rehabilitar la Jefatura Superior de Policía de Vía Lalletana, que necesita una serie de reparaciones que lleva años funcionando, diga que no, que retiran ese dinero simplemente para ver si se les cae y les echan. Y bueno, cuando lo convertan en museo de sus horrores, ya financiarán como convenga. Sí, una pregunta que me parece mucho más grave. ¿Cómo es posible que haya gallegos que voten al PP en Galicia contra este enemigo de España, que es el señor Feijó, que está persiguiendo el español con la misma hazaña que lo persiguen en Cataluña, toda esta banda de antiespañoles, y que ahora diga que quiere que se vaya a la Guardia Civil de Galicia? ¿Y le van a seguir ustedes votando? Los culpables, señoras y señores, serán ustedes en Galicia, los gallegos que votan al PP. Que cada uno vote a quien quiera. Por lo tanto, tenemos un cuerpo de policía y de Guardia Civil magnífico, con una formación magnífica. Lo que pasa es que tenemos unos políticos mediocres. Eso, ese es el tema. ¿Cómo han dicho políticos? Mediocres. Mediocres. Bueno, ha sido bastante bondadoso con el calificativo de mediocres. Son una panda de traidores. No digas mediocres. Pues ya lo saben, el próximo sábado, en la Puerta del Sol de Madrid, a las once y media de la mañana, gran manifestación, convocada por todas las asociaciones y todos los sindicatos de la Policía y de la Guardia Civil, por encima de cualquier tendencia ideológica. Una manifestación absolutamente apolítica, que cuenta con el apoyo que han expresado algunos partidos políticos, otros no. Una manifestación que sirve para protestar. Lo más importante también... Perdona, Javier. Es una manifestación pacífica. No como otras manifestaciones que hay. Eso es lo que pasa siempre cuando las manifestaciones no las convocan a izquierda, siempre son pacíficas. ¿Sabes el problema gravísimo, señoras y señores? Va a ser una manifestación, yo voy a ir. El sátrapa de la Moncloa se la pasa por el forro. Porque una vez que ha pastado con los terroristas y la organización criminal de Cataluña los presupuestos generales del Estado, que le garantizan llegar hasta el año 23 o 24, se lo pasa por el forro. Bueno, hay algunos que no nos pasamos nada por ningún lado y que sí vamos a estar en esta manifestación. La recuerdo, próximo sábado, día 27, 11 y media de la mañana, Puerta del Sol de Madrid, en apoyo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en defensa de la seguridad, la convivencia y la paz y tranquilidad en nuestras calles. Hacemos una pequeña pausa para hablar de otro lugar donde no hay ni paz ni tranquilidad, que es en Cádiz, donde la huelga del sector del metal ha llegado a su noveno día y hoy con serios enfrentamientos con la policía. Tras una pausa les contamos, pero antes, si me permiten, una pregunta. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de tu renta el día 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar el día 3, informe ese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. Una empresa de bioingeniería española llamada Biou, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730 122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Biou le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo. Pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. En estos tiempos de pandemia hemos vivido confinamientos en los que nos hemos visto encerrados en nuestras casas con muchísimas tareas de las que ocuparnos. El teletrabajo, atender a los niños, los deberes, labores caseras, la compra... Muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural. Un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Aunque si quieres puedes pedirlo directamente en su página web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus. Es de Mundo Natural. En Cádiz se ha vivido hoy el noveno día de huelga del sector del metal y se han producido disturbios y enfrentamientos con la policía. Debemos decirles que solo en la industria naval, de los tres astilleros que hay en Cádiz, únicamente en el de San Fernando, hay ahora mismo algo de trabajo asegurado y por poco tiempo. El de Puerto Real no tiene encargos y el tercero, el de reparaciones, está a expensas del día a día. Todos ellos dependen de Navantia, la mayor sociedad pública española dedicada a la construcción naval, civil y militar. Y hay que recordar que fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien al paralizar el contrato de venta de bombas a Arabia Saudí en 2018, fue la que causó un grave perjuicio a nuestra industria, ya que supuso que ese país retirase el encargo de construcción de cinco corbetas a Navantia, por mucho que ella dijese que una cosa nada tenía que ver con la otra. Que yo ignoro de dónde sale esa supuesta vinculación de un contrato en Navantia con un contrato de venta de bombas en la Arabia Saudí, lo ignoro a la ministra. Le resulta profundamente irresponsable que se pueda, a trabajadores, en este caso de Navantia, en San Fernando, introducir el miedo en el cuerpo de que el gobierno que está haciendo estos esfuerzos en la industria de defensa les va a dejar abandonados. Pero no era de la misma opinión Jesús Peralta, el presidente del Comité de Empresa de Navantia, San Fernando, que calificó la decisión de la ministra de nefasta. Ha sido una decisión nefasta sin precedentes y que estamos convencidos, los trabajadores de Navantia y San Fernando, que la vamos a resarcir con toda seguridad y vamos a luchar con uñas y dientes hasta la muerte, hasta que consigamos nuestro objetivo. Hoy en la mesa nos acompaña un profundo conocedor de todo lo que supuso esa decisión de la ministra, don Roberto Centeno. Usted vivió en primera persona el grave daño que causó la decisión de Margarita Robles de romper ese contrato de exportación de bombas de fragmentación a Arabia Saudí. Total y absolutamente. No solo eso, algo más que eso, que le voy a contar esto en primera persona. Porque yo, por una serie de circunstancias que no vienen ahora mismo al caso... Por avatares del destino. Por azares del destino. No exactamente, pero bueno, por una serie de circunstancias, tuve ocasión de escuchar a los saudíes tirarse de los pelos, con esta Margarita. Mire, Margarita, creo que es usted una de las ministras más aseadas del gobierno. Pero esa decisión que toma usted y sobre todo las declaraciones que se acaban de ver aquí son de una falsedad o de una ingenuidad, como quiera usted llamarlo, impresionante. Miren ustedes. Primero, quiero explicarles a ustedes un poco, que sepan qué es Navantia. Navantia es la empresa tecnológicamente más avanzada del mundo en tecnología militar de corbetas y de fragatas. Es la más avanzada del mundo. Podría estar vendiendo fragatas y corbetas al mundo entero porque tienen la tecnología, la mejor tecnología. Son los que mejor lo saben hacer. Parece mentira, porque que sea así, pero lo es. Y yo lo certifico porque me lo dijeron los saudíes, me lo dijeron también otras personas de otro país del Golfo que también tuvo que romper su contrato, que eran las mejores. Bien, doña Margarita. Lo que hace doña Margarita es que Arabia Saudí en aquellos momentos estaba en lo más crudo de la guerra con el Yemen y necesitaba bombas de fragmentación porque hay bastantes empresas españolas de material militar que están a la cabeza del mundo y que las tienen absolutamente estranguladas cuando no las obligan a cerrar como van a obligar a cerrar en Navantia. Siendo la mejor empresa del mundo en la fabricación de fragatas y corbetas de alta tecnología. Bien, los saudíes habían hecho un pedido muy importante a una empresa vasca de bombas de fragmentación para ayudarles en la guerra contra los yemeníes que estaban sostenidos por Irán. Y doña Margarita dijo que no, que no les daba permiso. Pero bueno, ¿cómo que no les daba permiso? Dice, no, no, porque es que las bombas, estas bombas de fragmentación matan a la gente. Dice, coño Margarita, claro, ¿para eso son las bombas? ¿Para matar a la gente? ¿O para qué te crees que son? ¿Para hacer, llevarlas a las fallas de Valencia? Verdaderamente, que ella estaba empezando y entonces se le puede perdonar, pero verdaderamente grotesco. Yo hablé con los saudíes, Margarita, yo hablé con los, mejor dicho, hablé, les escuché a los saudíes en el Hotel Villamagno, por más señas, y no daban crédito. Pero bueno, ¿cómo es posible que una ministra de Defensa diga que no nos venden bombas porque matan a la gente? Claro, es que nosotros que tenemos una serie de proyectos muy grandes y no solamente en las fragatas, era también la construcción de un puerto militar en el Mar Rojo y no lo vamos a hacer. Y dice doña Margarita, dice, es que no se pueden, es que no se pueden, es que no se pueden relacionar el tema de las bombas con el tema de las fragatas. Pero por Dios, Margarita, Margarita, es que eres más tierna que la idea de la madre. ¿Cómo? ¿Cómo que no se pueden relacionar? Son los saudíes. Ellos, la gente que vino aquí, que era gente de primera, de los saudíes, claro que lo iban a relacionar. Era material militar en los dos casos, claro que estaban relacionados. ¿Cómo puedes tener la cara dura y la desvergüenza de no hacer eso? Bueno, aquí empieza el desastre. Luego, esto no lo puedo decir porque ahí estuve yo presente en la negociación, por unas razones muy similares, se rompe un contrato con un Emirato del Golfo cuyo nombre no estoy autorizado a decir, pero luego a ti te lo puedo contar, Javier, fuera de ahí. Pero luego viene ya lo que ha sido la puntilla. Miren ustedes. En mayo del año 2020, Navantia, después de haber perdido esto, pierde un contrato con el Pentágono, con el Pentágono, con la Navy. Es decir, los americanos habían elegido a Navantia para construir diez fragatas, diez fragatas en el mayor, el más ambicioso concurso internacional de fragatas. Porque para más inri, estas fragatas debían ir equipadas con un sistema de combate que lo habían pedido también los saudíes, el AEGIS, de Lockheed Martin, que es la pera limónica. Y que solamente Navantia lo tenía dominado y lo tenía en sus propias, en las propias fragatas F-100 que había hecho para la Marina Española. Bien, ¿por qué pierde este, el mayor contrato de fragatas de la historia? Y se lo lleva Fincantieri, que es un astillero italiano que no tenía ni puta idea de, vamos, no le llega ni a la sola del zapato a la gente de Navantia. Porque el señor sátrapa de la Moncloa decide que una fragata española, una F-100, que estaba acompañando un grupo de combate norteamericano donde estaba el portaviones Abraham Lincoln, que decide, la Navy, bueno, el Pentágono, decide que entren en una zona que, digamos, no de guerra, pero sí arriesgada, que era el Golfo Pérsico, en una situación de tensión con Irán. y esta fragata F-100, señoras y señores, estaba allí para demostrar al grupo de combate y al portaviones Abraham Lincoln la capacidad que tenía esta fragata F-100, cuyo nombre, la Méndez Núñez se llamaba, y se llama, la Méndez Núñez, como la capacidad que tenía de defender a un portaviones, a un portaviones estrella de la Marina norteamericana Abraham Lincoln, de cualquier ataque con misiles, los sistemas antimisiles aegis que llevaban de Navantia, que era la pera limonera. Bueno, y a este tío, a este sátrapa de Moncloa se le ocurre que se retira del grupo de combate la fragata Méndez Núñez porque entran en una zona discutida y discutible, como diría el indigente mental enemigo de España y traidor a España de Zapatero. Bien, retira la fragata Méndez Núñez que se va después a dar la vuelta al mundo y evidentemente los americanos no dijeron nada, dijeron retira la fragata porque lo decía el gobierno de España, pues manos a la gorra y nos quedamos sin la fragata. Una fragata que iba a demostrar ya iban a hacer, que iba a demostrar más allá de todo duda razonable cómo estas fragatas podían proteger a un portaaviones de ataques de misiles de cualquier clase. Bueno, el resultado, nos quedamos sin las diez fragatas. Luego, ya, Iberdrola, tenía, estaba construyendo o ha construido o iba a construir en Brest una serie de unidades aerogeneradoras que podían haberlas construido perfectamente en Navantia y no lo hace, y no lo hace. Eso, no sé por qué lo hicieron. Luego, Grecia, Grecia, como los americanos habían suspendido este contrato de diez fragatas, el gobierno griego iba a contratar cuatro fragatas más F-100 a Navantia. Pero como las fragatas griegas tienen que ser absolutamente compatibles con las fragatas de la Navy por la sexta flota en el Mediterráneo, etcétera, cuando los americanos se retiran ellos se tienen que retirar porque tienen que ser fragatas compatibles. Otras cuatro fragatas. Bueno, esto, señoras y señores, ha llevado a la ruina prácticamente a la suspensión de pagos a la empresa tecnológica puntera de España, más punteras de España. Y ahora, ¿qué pasa? Ya lo ha descrito don Javier. No tienen trabajo, no tienen trabajo y probablemente tengan que cerrar y suspender pagos. Y entonces, ahora, ahora, a buenas horas, a buenas horas salen los trabajadores de Navantia a la calle cuando ven que les han quitado el pan de sus hijos, que les han quitado el trabajo que no van a poder volver a encontrar y que les han llevado a la ruina a ellos y a sus familias. Y yo les pregunto, señores trabajadores de Navantia que están en la calle, muy justificadamente, pero primero, a buenas horas, porque todo esto ha sucedido en un periodo muy largo y no fue solamente Margarita Robles, es que el sátrapa de la Moncloa se cargó el mayor contrato de fragatas de la historia con la Navy por retirar la Méndez Núñez de un grupo de combate norteamericano. Pues así están los astilleros de Cádiz en este momento. No, no, pero yo le pregunto a esta gente, ¿a quiénes han votado? ¿Ustedes? Han votado ustedes a los socialcomunistas, porque si han votado a los socialcomunistas no tenéis derecho a quemar las calles de Cádiz. Y luego, que lleguéis al Kichi, el alcalde comunista más zarrapastroso del planeta al frente de la manifestación, es que no se os entiende nada. En definitiva, se os han cargado la empresa, os han destruido, han destruido a vuestras familias y habéis votado vuestras ruinas si es que habéis votado. Pues así está Cádiz en estos momentos, ya les digo, noveno día de huelga consecutivo con gravísimos enfrentamientos con la policía y los tres astilleros casi parados. Sí, simplemente quería decir que lo que los trabajadores están reclamando es una subida del IPC, la renovación del convenio colectivo y que se respeten derechos laborales básicos. Pero, ¿tú qué me estás contando? Pero si es que se están pidiendo esto, a una empresa que está quebrada por culpa del gobierno socialcomunista es pedir la luna. Lo que tendrían que pedir es que no les despidiera porque se van a quedar en la calle a ver si te enteras. Que no te enteras de nada. en valor prácticas que se están dando que son intolerables como no respetar las bajas médicas y que un porcentaje importantísimo de la empresa sean eventuales. Pero no te has enterado que está quebrada. Pero ¿qué nos estás contando? ¿Qué chorradas estás contando? Déjeme hablar. Déjeme hablar. Si Roberto me deja trasladar mi solidaridad absoluta a los obreros de Cádiz que están luchando por la dignidad del pueblo también de Cádiz y del pueblo andaluz y hacer traer aquí una reflexión del alcalde de Cádiz de Kichi que me parece muy interesante. De Kichi respeta hombre un poco. ¿Cómo voy a respetar a este tío? Que ha arruinado a su ciudad. Y además perdona. Don Roberto no tenemos tiempo para más. O sea por favor deje hablar a los demás. Decía Kichi y creo que es una reflexión que tenemos que al menos pensar que en Cádiz han tenido que prender fuego a las calles para que le escuchemos en Madrid. Y que ha dicho Madrid mandar la tanqueta la que no manda contra los violentos en otros lados. Y ahora que además creo que su delegado del gobierno debería de emitir. Ahora que va. Lo que tenían que venir los trabajadores es a Moncloa no en las calles de Cádiz porque Moncloa es donde les han arruinado. Deje de convocar manifestaciones. Don Rubén. Cuando se está distrayendo a la población diciendo con este pequeño debate que si se va a crecer el 4,2 o el 4,5 o algunos inventan lo del 5 lo que se está haciendo es distraer porque España el año pasado caía un 20%. Entonces al final ni siquiera nos estamos recuperando. Con eso es normal que haya personas que están en la calle defendiendo sus derechos y que así así debe ser porque lo que no se puede entender es que sin embargo salga Enrique Santiago secretario de Estado y secretario general del Partido Comunista de España a decir oye que como estamos nosotros vosotros no hagáis ni decís nada que es básicamente lo que insinuaba en la sede oficial de las Cortes Generales de España. Es una cosa indignante y una vergüenza. Al final lo que estamos viendo en España aparte de estas cosas que a lo mejor son más coyunturales y más de una empresa determinada es que en los años 80 Felipe González hace un plan en el que mientras que se dice que iba a hacer una reconversión industrial los resultados son de una destrucción industrial y España necesita reindustrializarse. Con ejemplos como pongo simplemente con los porcentajes de Producto Interior Bruto en los que la industria es más fuerte en países como Alemania y Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Así que no pongo ejemplos muy extraños frente a gente que dice que esto no es importante. España necesita recuperar en su Producto Interior Bruto un sector más fuerte del sector industrial y lo que hay que hacer es apoyar a los trabajadores del COVID pero a tantos otros como hemos visto en Alcoa en el interior de España y reindustrializar para ganar esta fuerza y para poder mejorar nuestra economía y lo que es como así empezaba y así acabo lo que es es inmoral que Marlaska mande un tanque un tanque blindado del ejército de tierra pintado de azul a reprimir a perseguir y a meter miedo a los trabajadores obreros que se están manifestando allí. Luego cuando digan que porque hay obreros que desde luego no están a la izquierda es porque sufren estas cosas. Raed yo voy a corregir un poquito a don Roberto primero Rebe Sao ya no está en guerra contra Yemen hay una guerra hay una guerra civil entonces lo estaba estamos hablando hasta hoy día hay una guerra en Yemen este viene desde la primavera árabe desde el 2011 una guerra civil en Yemen entre los chiís y los sunís porque Yemen es el 50% son chiís y 50% son sunís Rebe Sao apoya los sunís y Irán apoya los chiís lo que quiero decir es que los chiís y los sunís llevan 14 siglos sin guerra desde la espada entonces cuando sale el gobierno social comunista diciendo que nosotros no vendemos fragatas a a Rebe Sao porque va a una guerra contra Yemen no me has entendido eran bombas de fragmentación era otro contrato de otra empresa distinta no me has entendido las fragatas no tenían nada que ver pero no tienen no tienen no tienen razón el gobierno social comunista lo que está diciendo ¿por qué? porque de vez ahorita tienen la capacidad del dinero suficiente para comprar armas de donde sea y como quieren por lo tanto esta es una decisión de verdad que perjudica muchísimo España y la economía española porque como como usted dice que es una empresa la más importante en Europa y se puede levantar la economía española no he dicho de Europa no he dicho de Europa tampoco he dicho del mundo porque en Estados Unidos General Dynamic que está unida a ellos no son capaces no son capaces de hacer las fragatas que hacen avance estoy con usted yo estoy con usted no estoy contra si solo te aclaro por eso que la economía española esta empresa puede levantar la economía española lo que no estoy de acuerdo de que si es verdad que estos obreros estos trabajadores tienen el derecho de manifestar lo que bien no tienen derecho es quemar coches saquear cajeros destruir tiendas y hacer estas cosas eso no ha pasado eso no ha pasado ahora estamos viendo ha habido una criminalización no están quemando ahí ha habido una criminalización por parte de algunos medios incluidos la extrema izquierda como público como público que se ha dedicado a criminalizar estas protestas porque perjudican porque perjudican al gobierno porque perjudican al gobierno de España lógicamente porque lo está haciendo mal y lo que no se puede hacer es criminalizar la protesta o sea es que la protesta es algo normal no se puede criminalizar la protesta hombre la protesta nadie está criminalizando la protesta aparte es un estado democrático y todo el mundo tiene el derecho de protestar y de salir manifestaciones pero no de esta forma es que tampoco estoy de acuerdo con las manifestaciones de Cataluña estas son manifestaciones que no tienen ninguna ningún pen y cabeza a destruir el país a destruir un cajero una tienda no están destruyendo no están destruyendo nada pero no estamos viendo ahí las imágenes y hablando de bancos lo que es inmoral y por eso también hay que protestar y habría que hacer algo bien es que cuando hemos rescatado Bankia se la hayan regalado se la hayan regalado a una parte a una parte y además estén haciendo ahora unos eres miserables que en eso también y en eso no se ha cubierto entonces estamos es que en cada sector cada sector que miramos entonces estamos con la violencia se está perjudicando pero por donde vive yo no defiendo yo no defiendo la violencia lo que pido es que no se criminalicen que no se criminalicen que los hombres atacan la policía que tiran las piedras a la policía determinadas protestas eso es anecdótico la mayoría de las personas ahí están protestando están protestando pacíficamente y como insisto hay una serie de medios que están criminalizando esta protesta y eso no puede ser yo creo que la policía debe reprimir los actos violentos y las protestas violentas lo que llama poderosamente la atención es el doble rasero cuando los vándalos tenían incendiado a Barcelona por ejemplo con sus protestas que pedían la amnistía y los indultos para los iniciosos de Cataluña o las protestas por el rapero Pablo Hasel allí les dejaban quemar todo y a quien reprimían era la policía para que no actuara contra ellos y sin embargo aquí se han enviado este blindado a apoyar a la policía para evitar las protestas de los trabajadores simplemente reiterar mi apoyo a comisiones obreras a UGT que son los sindicatos que han iniciado y han convocado esta huelga indefinida precisar que el convenio colectivo de Navantia está por encima de otros del metal y simplemente pues nada pues expresar mi apoyo a esta lucha obrera y los sindicatos de clase de clase alta los sindicatos de clase alta y a los culpables que han tenido que movilizarse de esta manera para que le escuchemos fuera de Cádiz ¿por qué estos sindicatos no se movilizaron cuando tomó la decisión Margarita Robles cuando tomó la decisión el sátrapa de Moncloa de retirar la Méndez Núñez del grupo de combate norteamericano que nos ha costado nos ha costado la ruina de la empresa ¿dónde estaban los señores de UGT? ¿dónde estaban los señores de Comisión? Pues seguramente el convenio colectivo y pagar el IPC seguramente no les importaba seguramente no les importaba y es probable y es probable que hasta hasta ignorasen las consecuencias de este tipo de decisiones no podemos esperar que estos dirigentes sindicales de clase alta que aficionados a las mariscadas y a la OCI el Martini sepan de este tipo de cosas pero bueno no dijeron nada está todo dicho don Roberto Centeno muchas gracias por habernos acompañado gracias Rubén Tamboleo por haber estado con nosotros muchas gracias José María Garrido por acompañarnos gracias Raad Salamnaman por estar con nosotros gracias también a todos ustedes por acompañarnos seguimos en otra ocasión ahora ustedes no se vayan lejos que les dejamos con la película esta noche Foxes Zorras una película que nos narra las peripecias de una serie de chicas que comparten apartamento en Los Ángeles y que bueno ellas bien seducen a los hombres o les castigan o les maltratan o les adoran o les quieren pero bueno el caso es que se cuentan sus experiencias y por encima de todo está la camaradería que mantienen entre ellas la película es interesante tiene tres nombres en sus títulos de crédito David Putnam como productor que produjo también La Misión Los Gritos del Silencio y Carros de Fuego el director Adrian Lyne que dirigió también Nueve Semanas y Media y Atracción Fatal y una actriz que seguro conocen Jodie Foster que la habrán visto en El Silencio de los Corderos en Acusados y en Multitud de Películas disfruten ustedes de esta película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables Acusados Acusados